...en el aire, again. ¡Oh! Señora, no me digas que... Voy a hablar un poquito porque ingresamos a la hemeroteca. Esta es la Sala General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Y el 16 de septiembre del año 1983, este era el título principal de Clarín. Mira, diferencias en el gabinete por la crisis social. Según fuentes militares, se produjeron diferencias en el gobierno cuando se analizó la hora de protestas por la crisis social. Mira, y aquí hay un informativo, un recuadro deportivo. Jorge Jorge Elal, presidente de Flamengo, no sé si lo pronuncie bien, y Ubaldo Matildo Filol, durante un almuerzo realizado el día de ayer en Río de Janeiro, quedaron acordadas las bases para que el arquero de Argentinos Juniors juegue en el club brasileño a partir del 18 de diciembre. El pase se hará por la suma de 300 mil dólares. Reza esta tapa de Clarín. Y fíjate lo que es, por supuesto, mira, este libro que estamos viendo, te voy a decir un poco cómo funciona cuando vienes a esta sala. ¿Estoy levantando mucho la voz? ¿Estoy levantando mucho la voz? ¿No? ¿Está bien? Bueno, vamos, te cuento. Es cuando tú vienes acá, puede ingresar cualquier público. Aquí tienes publicaciones de revistas, de revistas institucionales, de revistas internacionales y, por supuesto, de las revistas del país. Y este libro, por ejemplo, cuando yo lo veía, yo decía, bueno, pero no me estás trayendo un diario sin un libro entero, tiene la recopilación de todo el año 1983, del 16 al 23 de septiembre. O sea, ¿cuántos días del 16 al 23? Una semana. Unas semanas. Unas semanas que tenía Santi de haber nacido. Una semana, claro. Una semana de haber nacido. Y fíjate que, por ejemplo, yo aquí abro, abro todas estas hojas y todavía hay diario. Fíjate la cantidad de hojas que tenían los diarios en esa época. Aquí abrí, todavía 16 de septiembre del 83. Y aquí ya había un titular de la selección, mirá. A ver. Tranquilo, retorno de la selección. Era la selección de Bilardo. Tranquilo, retorno de la selección. La selección nacional, regoció ayer al mediodía. A ver, esto tenemos... Perdón. Un poco después del mediodía de ayer arribó la selección nacional. Te escucho, perdón. No, todo bien. Lina, lo que estamos viendo todavía es el clarín de ese día. El clarín de ese día, por supuesto. Aquí todavía estoy en la sección de deportes. Porque yo le decía a Nico, que nos estaba ayudando acá a elegir estos diarios, le decía a un diario deportivo, el me decía, no, lo que pasa es que en ese momento no había probablemente mucha fundación de diarios deportivos, sino secciones. Claro. Claro, entonces aquí todavía, fíjate, voy a ver si se logra ver la cantidad de hojas que llevamos. San Lorenzo arregló problemas de dinero. Igual que vos. 40 años más tarde. El diario de hoy. Ay, Lina, Lina, juguemos a leer los títulos porque estoy seguro que cualquier título lo que leamos ahora tiene que ver con lo que está pasando ahora. Diferencia en el gabinete. A ver, veamos. ¿Qué dice? Filiol. Bien. Quédate un poquito para atrás porque aquí arranca la sección deportes. Bien. Y vamos a políticas sociales o economía, ¿no? Bien. ¿Voy con esta o voy un poco para atrás? Lo que vos me digas. A ver, vamos para atrás. Vamos un poquito para atrás. Dos hojitas para atrás. Dale, dale, dale. A ver qué había. Vamos un poquito para atrás. Ya es democracia eso, ¿eh? O sea... Voy acá, acá. Bueno. Creo que está Viñone todavía acá. ¿Viñone? Claro, porque las elecciones son en diciembre, en octubre del 83. Ah, ok, ok. Está Reinaldo Viñone. Sí, sí se está. Vangámos cachito, Lina. Sí se está. Se sabe que va a haber las elecciones. Se sabe que hay elecciones. Hay campaña política. Están los actos de Alfonsín diciendo el preámbulo. ¡Pero luego! Está Víter, Lúdel, Oscar Alende. Está Álvaro Al-Sogaray. Están todos los partidos políticos ya en plena campaña política. A ver qué hay. ¿Qué título hay? Mirá, justo aquí estoy viendo la sección Internacionales, pero si hago dos hojas para acá ya estoy en la sección Economía. Y fíjate, por ejemplo, Medida para calmar a los acreedores, dice acá. Ley de quiebras. Es uno de los títulos principales en Clarín. Podemos jugar también, si querés, a ver el título de La Nación, porque tengo los dos diarios aquí a mi lado. Tengo Clarín en La Nación. Adjudicaron las obras civiles de Yaciretá. Bueno, esto en materia de economía. Si voy para atrás, todavía... Aquí, mira, la UIA advierte riesgos para producción. No me digas. No me digas. La industria... Fija el congelamiento por empresas líderes. Oficial. Renuncian. Denuncian los frigoríficos de falta de acción oficial. ¿De cuándo me dijiste que era? No pasó nada. Reformas de seguro de cambio. Nacho, ¿podemos ver La Nación? Pero no, espera, espera. Léeme publicidades. Aquí tenemos, por ejemplo, vos decías, Vignone. Publicidades. Dale. Bien, bien. Sí, voy por publicidades. Tengo un poco de delay, chicos. Por eso voy quizás a destiempo de ustedes. Mirá, por ejemplo, acá tenemos. Prima publicidad. Llame a Balot. Jabón Practibon. Concentrado tocador hospitalario. Desengrasante con triple traba antirrobo. Balochic estando, te digo. Esto, ¿qué pasa esta publicidad, che? Mirá, mirá esta publicidad de Casio. Hola, de Shakira. Que quedó el Casio que recién se retomó, ¿no? Un Casio. Ahí tenemos, sumergible hasta 200 metros, este super Casio inteligente fabricado en Japón. Estoy viendo si alguno tiene los precios, pero no, aquí no dice los precios. Y, Nacho, están también, Nacho Equipo, están también estas publicidades que eran más como debajo de la nota, ¿no? Por ejemplo, debajo de esta nota medida para calmar a los acreedores. Tener las publicidades más cortitas, por ejemplo, mamparas de baño. Mirá, ay, chicos, este. Depto de los ambientes hasta 200, es para la compra, ¿eh? Hasta 230 mil pesos, entiendo que es esto, porque aquí está el logo de pesos, no de dólares. Y la señora lo compra en Capital Federal con un trato de el dueño directo. O sea, en el 86, 230 mil este departamentito en Capital. Bueno, esto en materia de publicidad, estamos viendo ahí, entonces. ¿Quieren que siga recorriendo el diario, los títulos, lo que ustedes me digan? ¿Dónde vos quieras, Lina? A ver. ¡Ay, ay! ¿Se congeló? Aquí tenemos, entonces. Ahí está. Porque decía, rige el congelamiento. Esta parte ya se convierte en internacionales. Aquí es donde estamos pasando. Claro. Sí, sí. Bueno, esta parte. 16 de septiembre del 83. Mirá que justo Nacho está hablando de Vignone, aquí lo estamos viendo. Vignone y la Junta trataron la situación. Bueno, ahí está. En la reunión de la Casa de Gobierno, analizaron los reclamos gremiales y el acuartelamiento de policías. Todo un kilómetro, Nacho. El equipo de la Pastoral Social volverá a intervenir en busca de soluciones. ¿No estamos mejor de sí, 40 años después? Todo complicado cuando naciste, ¿sabes, Santi? Ahí estamos viendo. Mire. ¡Ay, Calabro! Estamos viendo. Persiste la inquietud del ejército de España. Sí, esto es una publicidad de YPF. Dice, Diesel Móvil YPF no tiene contra. Pedro, mirá que vino. Bien, sigo recorriendo. YPF es fatal. Bueno, aquí está. Bellín presentó su dimisión. Será emplazado por Chambil. Ahí estamos. Aquí está. Alfonsín denunció una campaña contra los servicios. Aquí, mira. Reformarán la ley de asociación gremiales. El ministro de Trabajo, Héctor Villaveirán, informó al presidente de la nación que van a hacer una ley para, en este caso, hacer una modificación de las asociaciones gremiales. Hay que ver qué sucedió. Medidas de fuerza. Aquí habla de medidas de fuerza. A ver qué sucedió acá. Dice, respecto a la situación por la que atraviesan algunos gremios, en muchos casos, esas manifestaciones, esas expresiones, van a realizar medidas de fuerza, perdón, con diversas actividades. Bueno, esto sería entonces 16 de septiembre del 83. Nacho, equipo, hemeroteca que, como te decía, está abierta para todo el público. Hay algunos archivos, nos contaban que eran exclusivos para investigadores. O sea, puedes ver. Bueno, vamos a ver si podemos retornar. Bueno, vamos a ver si podemos retornar.